Alguiena piña llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. Le bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para adobar, por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar, y vuelven a florecer, y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van, forjando nuevas razones de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira en su pedestal, el mundo supo saciar su sed, ya que el sumiso no va a aguantar. Un viento tira en su pedestal, el mundo supo saciar su sed, ya que el sumiso no va a aguantar.